Una tortuguita, caminaba sola, caminaba triste a la selva Algo en escondido, le robó su libro, y a sus pequeñitos no te la jamás Levantó su cara, y a una gaviota, que volaba alegre para su verdad Un mundo tan viejo, hubo una guitarra, y la tortuguita se puso a cantar Como gaviota, quiero volar, volar, volar Y besar el mar, hacia una nube Quiero volar, 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 y poder soñar Yo tengo unido, lleno de amor, donde a mis hijos nos cuida el sol Que Dios te libre, que nada teme, quiero prender a su protección Que Dios te libre, que nada teme, quiero prender a su protección Como gaviota, quiero volar, 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 y besar el mar Hacia una nube, quiero volar, volar, y poder soñar Una tortuguita, más atrás que una sola Dejó que una vena, la llevara el bar Y se fue pensando, tal vez algún día El hombre me entregué, su amor y a felicitar Como gaviota, quiero volar, 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 y besar el mar Hacia una nube, quiero volar, 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 y poder soñar Yo tengo unido, lleno de amor, donde a mis hijos nos cuida el sol Que Dios te libre, que nada teme, quiero prender a su protección Que Dios te libre, que nada teme, quiero prender a su protección Como gaviota, quiero volar, 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 y besar el mar Hacia una nube, quiero volar, 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 y poder soñar Como gaviota, quiero volar, 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 y besar el mar Hacia una nube, quiero volar, 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 y poder soñar ¿Quién te soña?